Muy buenos días para todos. Les habla Mauricio Albiar, decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad EIA. Hoy es nuestra tercera sesión del semillero y también vamos a tener una actividad muy importante con un invitado supremamente especial. Se trata del doctor Mauricio Cárdenas Santa María. Él es economista con doctorado en Economía de los Estados Unidos y tiene pues una amplia trayectoria en el mundo de las ciencias económicas y en cargos públicos muy importantes para la economía del país como el de Ministro de Hacienda. Mauricio Cárdenas actualmente es profesor visitante de la Universidad de Colombia, es asesor y tiene pues una enorme experiencia en todo lo que tiene que ver con los temas económicos del país, de América Latina y del mundo. El doctor Cárdenas también tiene una particularidad que yo quiero resaltar en este momento y es que él es nieto de Peter Santa María, una persona que jugó un papel muy importante en la fundación de la antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad EIA. Entonces es un honor para nosotros tener al doctor Mauricio Cárdenas en esta mañana. Él nos va a compartir sus conocimientos y experiencia y va a ser también supremamente motivacional para ustedes los jóvenes que están en el proceso de elección de sus carreras profesionales. Entonces, sin más preámbulos, doctor Mauricio Cárdenas, bienvenido a la Universidad de IA y a compartir con estos jóvenes todas esas ideas y conocimientos que usted tiene. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Es un gusto estar en esta transmisión. La estamos haciendo a través de Zoom con algunos de los estudiantes que están en este momento en proceso de aplicación, de solicitud de admisión a las universidades, especialmente en la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Estamos también transmitiendo esto en directo por el YouTube, por el canal de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y estamos a través de un live en mi cuenta de Instagram para aprovechar estos minutos y dialogar con los estudiantes que están terminando la educación media, los estudiantes del grado 11, que están todos en el proceso de escogencia de carrera, tratando de identificar cuál es esa área en la que quieren especializarse, en la que quieren tener cierta profundidad, en la que quieren desarrollar sus carreras a futuro. O sea que este es un diálogo orientado a jóvenes de 18, 17 años que están en este momento estudiando, terminando su bachillerato y evaluando cuáles son sus posibilidades. Yo quisiera comenzar diciendo que estos son momentos de grandes transformaciones para la vida de un país. Este es un momento único, un momento que está generando cambios que a todos nos están poniendo a pensar, a reflexionar. Y es en cierto sentido una afortunada coincidencia que ustedes en este momento estén pensando qué carrera estudiar. Porque hace un año, hace dos años, hace tres años, las consideraciones podían ser otras diferentes de las que tenemos hoy en día. El mundo está haciendo cambios importantes y esos cambios debemos incorporarlos nosotros para hacer una reflexión de qué queremos hacer con nuestras vidas, qué queremos estudiar, a qué queremos dedicarnos, en qué área queremos contribuir. Entonces, es un momento muy propicio para hacer esa reflexión. Comencemos con el abanico de opciones que existen. Hay una enorme diversidad de posibilidades. Cada día hay más carreras, cada día hay más posibilidades en cuanto a por dónde orientar uno su vida profesional. Y yo diría que hay que tener claro que en ese proceso hay mucho de ensayo y error. No le deben tener temor a la posibilidad de empezar en una dirección y en un momento dado ver que los gustos, las preferencias, las inclinaciones y las fortalezas de uno mismo lo van llevando hacia otra disciplina. Es decir, debemos cambiar un poco ese mito de que uno a los 17 años ya tenía que definir exactamente qué iba a hacer durante el resto de su vida. Tenemos que aprovechar que las universidades hoy tienen pensum más flexibles, que permiten que el estudiante explore, busque diferentes opciones y ahí vaya encontrando su propia ruta. En ese proceso es sumamente importante tomar materias de diversas disciplinas para irse familiarizando con el conocimiento, no solo en diferentes campos, sino también para ir encontrando cuáles son las mayores afinidades que uno puede tener. Un segundo elemento, el diálogo con los compañeros. Atrás quedaron las épocas donde el estudiante entraba a la universidad y hacía parte de un grupo excluyente, limitado, donde estaban o solo los estudiantes de derecho o solo los estudiantes de medicina o solo los estudiantes de ingeniería civil y ahí ya se formaban todos los círculos y toda la relación. No, el estudiante hoy, mucho de su proceso de aprendizaje viene indirectamente a través de otros compañeros que están en otras disciplinas con los que comparte alguna materia o comparte alguna actividad extracurricular. Entonces es fundamental ese proceso de diálogo entre personas que están en diferentes campos. Ese es el concepto de universidad, es decir, es un universo de posibilidades, un universo de opciones. Entonces, eso hay que tenerlo claro desde el primer día. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que uno piensa a los 17 o 18 años tiene que reflejar lo que definitivamente y de manera más duradera y permanente va a ser a lo largo de sus vidas. Entonces hay que ser conscientes de que en ese proceso de diálogo, de intercambio de conocimiento, de intercambio de opiniones, pues se va formando el criterio de cada individuo. Pero hablemos del campo específico de las ciencias económicas y cómo es la formación de un economista, cómo es la formación, digamos, en esta disciplina. Celebro, entre otras cosas, que la Escuela de Ingeniería de Antioquia haya abierto el programa de economía porque viene a complementar muy bien el programa de ingeniería financiera y el programa de ingeniería administrativa con este tercer pilar, la tercera pata de la mesa con la formación en economía, entre otras cosas, con un énfasis en la bioeconomía que vamos a ver hacia adelante, es muy importante. Entonces, las personas que están en este momento pensando qué estudiar seguramente estarán preguntándose por la economía como disciplina. Y yo quisiera hablar unos breves minutos de qué significa estudiar economía. Comienzo con una reflexión mía personal, propia. Cuando yo estaba en la situación de ustedes de 17 años, tratando de escoger qué carrera estudiar, me hice una reflexión muy simple, muy básica. Y es, me gustan las matemáticas, me gusta el rigor de las matemáticas, me gusta también la elegancia de las matemáticas, la objetividad de las matemáticas, pero por otro lado, tengo una inclinación, eso lo sabía a los 17 años, por los problemas de la sociedad, no los problemas específicos, puntuales de una empresa, sino la problemática más amplia de la sociedad como un todo. Digamos, los problemas colectivos, los temas que afectan a un grupo amplio de personas. La economía permite ese matrimonio perfecto entre la problemática social, es una ciencia social, pero al mismo tiempo el uso de las matemáticas como instrumento de formalización, para que muchas de las ideas se puedan traducir en modelos, en ecuaciones, en que se puedan simplificar a través, o se puedan reducir a una expresión matemática simple de entender y simple de explicar. Esa es una de las enormes ventajas que tiene la economía. No es un monopolio de la economía, porque hay otras disciplinas, hay otras ciencias sociales, que con el tiempo también han ido desarrollando sus estructuras, han tenido ya más capacidad de formalizar sus planteamientos, de modelar sus formas de entender la sociedad, de manera que esto no es un patrimonio exclusivo de la economía. Pero la economía sí es una ciencia que lleva más tiempo, lleva 250 años, y por lo tanto tiene ya un gran bagaje, tiene un gran legado de todas estas experiencias y de todos estos, digamos, ejercicios que se han hecho en materia de modelaje y sobre todo de entender cómo se comporta la sociedad, especialmente en su dimensión económica. Entonces, ese es un atributo y es una ventaja. Y además, la economía incorporó a la estadística, para que la estadística ayudara a hacer pruebas, a verificar si los supuestos y las proyecciones que hacen los modelos son correctos o no, si son acertados o no, para tratar de validar las teorías con las cifras, con los datos. Entonces, el uso de la estadística también es muy generalizado en economía, lo cual le da un ángulo muy interesante, porque quiere decir que la economía está siempre en confrontación, en un permanente ejercicio de verificar sus predicciones, verificar sus conclusiones con las cifras, con los datos. Y cada día hay más cifras, cada día hay más datos sobre todos los temas en los que uno quiera investigar. Es decir, también hay un terreno muy fértil, porque hay mucha información ahora con el Big Data, con todos los datos que existen, pues es mucho más interesante hacer estos ejercicios para tratar de validar las predicciones que hacen los modelos económicos. Ese es el contexto general. Entonces, es una disciplina muy atractiva, porque tiene el elemento de ciencia social, de preocupación por los problemas colectivos, del agregado, pero también la formalización que permiten las matemáticas y el uso de la estadística para tratar de verificar y validar si las proyecciones y las conclusiones de esos modelos son acertadas o no. La economía, en un principio, trató de conquistar otras disciplinas, con ese andamiaje, dado que tenía 250 años de historia, entonces trató de, digamos, abarcar disciplinas como la ciencia política, utilizando los modelos de la economía, utilizando las, digamos, herramientas estadísticas, tratar de entrar a la ciencia política, a la sociología, tratar de hacer lo mismo con el derecho, involucrándose en el campo del derecho. Entonces fue un ejercicio, digamos, como de expansión de la economía para tratar de utilizar el marco conceptual de la economía para entender esas otras disciplinas. Pero rápidamente la ecuación se balanceó, porque ahora más bien son esas otras disciplinas las que están enriqueciendo la forma de pensar de los economistas. Un ejemplo. El economista siempre pensó en que un pilar de su edificación era la racionalidad del individuo, que el individuo, todas las decisiones que toma son racionales. Los psicólogos saben desde hace muchísimo tiempo que no todas las decisiones de nosotros, los seres humanos, son totalmente racionales. Hay decisiones que tomamos por instinto o porque alguien nos dice, nos lo sugiere, o por creencias, o porque simplemente no nos tomamos el tiempo de tomar toda la información y verificarla, sino que reaccionamos un poco, digamos, desprevenida y espontáneamente. O sea, los psicólogos siempre han sabido que la racionalidad no es la característica central de todo el comportamiento humano. Hoy la economía está incorporando esa realidad, ese conocimiento de los psicólogos para en sus modelos plantear la posibilidad de que el ser humano en sus decisiones económicas no se comporte siempre de manera totalmente racional. Si no fuéramos un poco irracionales, habría ciertas cosas que serían muy difíciles de explicar, como por ejemplo los vicios o los malos hábitos, cosas que sabemos que son malas, que nos producen daño, pero que seguimos haciendo. Eso, digamos, se entiende hoy mucho mejor gracias a un área de la economía que es la economía del comportamiento que incorpora precisamente estos desarrollos de la psicología. Y lo mismo, hoy el economista sabe que las decisiones económicas están, digamos, enmarcadas dentro de unas instituciones políticas que la economía no las cambia. Las instituciones políticas más bien imponen una serie de restricciones y determinan mucho el comportamiento de una economía. Eso viene de la ciencia política. Entonces, así como la economía en un principio trató de imponerse sobre otras disciplinas, ahora las otras disciplinas más bien están enriqueciendo la economía, mostrando que si uno como economista no incorpora todo ese conocimiento, pues va a estar muy limitado en la capacidad de entender, analizar y predecir la realidad. Entonces, es un proceso de fertilización cruzada, mutua, entre muchas disciplinas. Y eso es muy importante porque quiere decir que la persona que estudia economía debe tratar de conocer algo con cierta profundidad de otras disciplinas, ya sea del derecho, de la ciencia política, de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la historia. Muy importante para el economista tener conocimiento sobre historia. Entonces, esto para decirles que es una disciplina que permite ampliar, digamos, su espectro y su conocimiento tratando de incorporar otras áreas. Y termino con la siguiente reflexión. La economía se preocupó históricamente por lo material y tal vez la mejor definición del objeto de la economía era la idea de maximizar el producto interno bruto. El producto interno bruto es, como su nombre lo indica, el agregado que se produce, el valor agregado que se genera en una economía, digamos, un país o un departamento o un municipio en un determinado periodo de tiempo. Entonces, ese era el gran objetivo, maximizar la producción y maximizar el crecimiento de esa producción. Ese es un tema central de la forma de pensar de los economistas. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que esa es una visión muy limitada porque la producción material excluye una serie de fenómenos que son muy importantes para nuestras vidas. Unos positivos, otros negativos. Por ejemplo, la contaminación ambiental, un efecto negativo. El cambio climático, un efecto negativo. O podemos también, nosotros como seres humanos, valorar el tiempo que le digamos al ocio, al descanso, a leer, a tener experiencias culturales. Eso no es valorado en el producto interno bruto. Esos elementos positivos no hacen parte del producto interno bruto. Entonces, la economía hoy está en un proceso de cambio donde el gran propósito, el objetivo central no es maximizar el producto interno bruto, sino dimensionar estos otros elementos que hacen parte de nuestras vidas y que incluyen, por ejemplo, aspectos culturales, aspectos sociales, pero también aspectos ambientales. Y el tema ambiental en particular ha tenido muchísima tensión porque estamos ante una situación muy grave, muy, muy preocupante que es el calentamiento global. Ya tenemos un calentamiento que es del orden de uno y medio grados centígrados por encima del nivel que tenía la Tierra en la segunda mitad del siglo XIX. Y si pasamos un umbral de tres grados centígrados, pues vamos a tener unos efectos devastadores en términos de desastres naturales, por ejemplo, inundaciones, sequías, aumentos en el nivel del mar, deshielo de los glaciares, erosión de nuestras costas, grandes pérdidas para la población que vive cerca a la costa, en fin, los problemas asociados al cambio climático. Por eso, hoy es un tema central en la disciplina, en la economía, entender estas dimensiones asociadas al cambio climático y a sus posibles efectos. Y las mejores mentes en la disciplina, en la ciencia económica, hoy están pensando en estos términos. O sea que es muy acertado que la universidad haya tomado la decisión de involucrar a las ciencias ambientales en esta formación, en este programa con un énfasis en bioeconomía, porque ese es el futuro. Entonces, aquí hay un maridaje muy atractivo, muy interesante para los estudiantes. Yo voy a parar ahí. Ya llevamos unos 15 minutos, más bien entramos ahora en la fase de diálogo, de preguntas, de inquietudes. Voy a profundizar un poco en esas preguntas sobre qué es lo específico a la formación de un economista. ¿Qué hace después un economista? ¿Para qué sirve un economista? ¿Cómo piensa un economista? O sea que esperemos que en las preguntas podamos responder algo en esa dirección y en ese sentido. Nuevamente, muchas gracias. Les doy paso nuevamente, Mauricio, para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por esas reflexiones tan constructivas para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Yo tengo una pregunta. Tú mencionaste un tema que es fundamental y tiene que ver con el tema de los datos, de la Big Data, de todo esto, de la transformación digital, inteligencia artificial. En fin, los jóvenes de esta generación nacieron y crecieron en este mundo de los datos. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva y tu experiencia esa llegada tan importante de todas estas tecnologías y de la supremacía de los datos para tomar decisiones de política económica o inclusive decisiones empresariales y financieras? Muy bien, gracias, Mauricio. Quiero hacerle una pregunta a las personas que nos están siguiendo hasta ahora por el Instagram Live para saber si lo que se pregunta desde la universidad se escucha bien por el Instagram. Si alguien me pudiera hacer una seña a través del Instagram en ese sentido, lo agradecería. Para estar seguros de que la pregunta se escuchó y no, o si no, la repito, pero me gustaría que alguna de las personas que nos está siguiendo quizás nos dijera si sí se oye bien lo que se preguntó desde la universidad. Muy bien, aparentemente sí. La economía realmente como disciplina puede existir en ausencia de datos. Puede existir si uno se dedica a la teoría económica, si se dedica precisamente a hacer los modelos para tratar de abstraer las relaciones fundamentales que considera explican un fenómeno. Es decir, hay un campo dentro de la economía que no requiere de los datos. Pero la inmensa mayoría de los economistas, yo diría que el 99.9% de los economistas, nos dedicamos a ejercer la profesión a partir de los datos. Más bien, tomar los modelos, las construcciones teóricas y tratar de verificar y validarlos con los datos. Es decir, el ejercicio de un economista está íntimamente relacionado con el uso de datos. Y los datos hoy, como decía hace un momento, son más abundantes. Lo decía el doctor Albiar, hay ahora acceso al Big Data. El Big Data es la posibilidad de usar datos, digamos, a gran escala. Millones de datos, millones de información. por ejemplo, todas las transacciones que hacemos diariamente a través de los sistemas de pago. Por ejemplo, el uso de las plataformas digitales para los envíos a domicilio. Es decir, ahí hay millones de datos sobre el valor de cada transacción, la distancia recorrida para llevar el envío, el valor de los productos, el tipo de productos que se está comprando. En fin, hay millones de datos. Entonces, el Big Data es hoy incorporado a nuestra disciplina porque nos da más capacidad, más elementos para tratar de validar y verificar las hipótesis que se plantean. Y sobre todo, ya podemos trabajar con datos muy desagregados de transacción por transacción, individuo por individuo, no datos sobre el nivel de inflación del país, el crecimiento económico del país, no datos mucho más micro, más individuales. Entonces, eso nos da una riqueza enorme. Ilustro esto con un ejemplo. Medellín es la ciudad que está haciendo mejor las cosas en materia de lucha contra el COVID-19. Acaba de salir un artículo esta semana en la revista El Economist destacando lo que ha hecho la ciudad de Medellín. Y entre los temas que menciona El Economist como distintivos de Medellín se incluyen dos. Primero, que ha habido más visitas de los profesionales de la salud a los barrios directamente para hacer las pruebas del COVID-19 directamente en los hogares. Es decir, no esperar a que las personas tengan que acercarse a un punto de atención, sino más bien ir directamente a las zonas donde se considera, se espera, se cree que hay más prevalencia del virus. Entonces, este es un dato muy interesante porque ha habido contacto personal entre las personas que hacen las pruebas y las personas que potencialmente pueden tener el coronavirus. Pero, por otro lado, tan pronto se identifica una persona, inmediatamente se activan una serie de mecanismos como, por ejemplo, la interrupción del uso de la tarjeta del metro para poder hacer uso del metro. Entonces, mañana va a haber muchos economistas interesados en toda esta información para saber exactamente cuál fue la efectividad de estos mecanismos. ¿Qué tan importante fue haber hecho la visita directamente al hogar versus otras zonas de la ciudad de Medellín u otras ciudades de Colombia u otras partes del mundo donde no se hacían ese tipo de visitas de esa manera? ¿Qué efectividad tuvo haber bloqueado la tarjeta del metro? Para compararlo con grupos de la población que potencialmente tenían la pandemia pero que siguieron usando el transporte público. Y con esto vamos a aprender para que en la siguiente pandemia tengamos las experiencias evaluadas entendidas analizadas de exactamente qué es lo más efectivo qué es lo que sirve y qué no sirve o pensemos por ejemplo en los datos de criminalidad hoy tenemos mucha más información a través de las cámaras a través de las líneas de teléfono a través de los celulares saber dónde se están produciendo los crímenes los hurtos por ejemplo entonces con esa información hay muchos economistas que se dedican a estudiar cuáles son las formas más efectivas de combatir el crimen basado de nuevo en el big data en grandes cantidades de data miles de datos millones de datos que nos ayudan entonces a tener modelos mucho más precisos más refinados para mejorar la calidad de las políticas públicas muy bien Mauricio muchas gracias otra pregunta que he recogido acá del auditorio tiene que ver con lo de la bioeconomía sabemos y tú lo has dicho pues los recursos naturales han presentado síntomas de deterioro en todo el mundo el cambio climático etcétera nosotros pensamos que hoy y Colombia que es un país rico en biodiversidad necesita economistas que con toda la rigurosidad de la teoría y los métodos cuantitativos comprendan y propongan soluciones al tema del manejo racional y sostenible de los recursos naturales cuál es tu percepción y perspectiva del tema de la bioeconomía y qué áreas de aplicación podrías ver de acuerdo a tu experiencia retomo este punto a partir del comentario que hice sobre el producto interno bruto que es la visión tradicional de qué es lo que nos produce bienestar se había pensado que era la mayor cantidad de bienes materiales producir más producir más ropa producir más alimentos producir más viviendas en fin el mundo está girando desviándose un poco del concepto del producto interno bruto acercándose a conceptos más amplios algunos han hablado de la felicidad nacional bruta la felicidad nacional bruta debería incluir por ejemplo la calidad del aire que respiramos eso no está en el producto interno bruto pero sí está en lo que a nosotros nos produce mayor satisfacción o la felicidad nacional bruta debería incluir con un signo negativo los desechos y residuos tóxicos que nos hacen daño y que por supuesto no nos generan felicidad entonces todo esto para decir que el espectro el ámbito de trabajo de la economía se está ampliando para incluir todos estos elementos pero tenemos que incluirlos con rigor con conocimiento entendiendo cómo hace la economía sus causas y sus consecuencias sus costos y sus beneficios es decir si algo tiene de característico la disciplina económica es que tiene las herramientas para que podamos entender cuáles son los pros y los contras de manera que en este caso vamos a aplicar ese conocimiento para entender por ejemplo en el caso del cambio climático cuáles son las causas cómo dimensionar el efecto de esas causas que 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 genera el cambio climático qué repercusiones tiene y cómo lo podemos darle a eso un valor cómo podemos traducir eso en cifras entonces todo ese ejercicio nos permite tomar decisiones más acertadas entonces dejar de quemar combustibles fósiles hasta el punto en el que para la humanidad como un todo sea conveniente es decir que resulte ventajoso eso es lo que ofrece el economista el economista no va a ser el científico que va a entender cómo es el proceso de generación de los gases efectos de los gases efecto invernadero no tiene ese conocimiento ese es el conocimiento que tendrán los científicos las personas que han estudiado ingeniería es particularmente ingeniería química física química en fin el economista lo que puede saber es cómo reducir esas emisiones a través de qué mecanismos de qué incentivos económicos por ejemplo un impuesto un impuesto al carbono y sobre todo hasta qué punto cuál es el nivel óptimo para la sociedad pensando en un horizonte de largo plazo ese es el tipo de ejercicios que hace un economista costos y beneficios pros y contras efectos directos versus efectos indirectos ese es el marco conceptual de la economía y es muy interesante poderlo aplicar entonces ahora decisiones sobre por ejemplo cuántas emisiones de gases efecto invernadero permitir qué tanto grabar y restringir las emisiones de esos gases a qué tarifa adoptar los impuestos para frenar esas emisiones de gases efecto invernadero particularmente de CO2 de dióxido de carbono y al mismo tiempo cuáles van a ser los beneficios para la sociedad a largo plazo muy importante que los estudiantes tengan todo ese andamiaje y todas esas herramientas que ya son hoy parte muy central de una de las áreas y las disciplinas dentro de la economía muy bien ahora le doy la palabra a Miguel Jaramillo el director del programa de ingeniería administrativa que también tiene un par de preguntas del auditorio y de él mismo Miguel gracias doctor Cárdenas muchas gracias por su presentación tenemos aquí varias preguntas que han venido compartiéndonos por el chat tanto de de esta presentación por Zoom como por el Instagram que me va a permitir presentárselas primero para que las atendamos y son las siguientes primero hay una pregunta con relación a si usted tiene alguna recomendación de algún libro sobre economía para no economistas sin duda lo que pasa es que es hacerme un poquito de autopromoción y no era el interés ni la idea pero estoy terminando el libro de introducción a la economía colombiana que ya va para su cuarta edición la editorial me dice que va a estar disponible en el mes de agosto es decir para el comienzo del siguiente semestre es un libro escrito para no economistas es un libro escrito para incluso estudiantes de bachillerato estudiantes de primer semestre de cualquier carrera y yo lo considero y pues es mi aspiración que sea el libro como la puerta de entrada del conocimiento para el economista pero para el no economista la información básica necesaria para entender de qué se trata la economía cómo piensan los economistas y sobre todo aplicada a nuestra realidad entonces el odontólogo el odontólogo no tiene que saber economía está tiene un oficio donde tiene que especializarse y estar al día en todas las técnicas de la odontología los materiales los instrumentos los diagnósticos en fin pero debe tener un conocimiento mínimo de economía porque pues su sector su actividad está involucrada en un contexto más amplio entonces lo va a afectar que pase con la tasa de cambio lo va a afectar que pase con la tasa de interés naturalmente lo va a afectar que pasa con los impuestos entonces debe tener un conocimiento básico que le permita leer el periódico oír la radio ver la televisión y hacer su propio análisis de qué es lo que está pasando para tomar las decisiones acertadas compro o no compro los equipos me espero un tiempo no me espero cambio de ciertos patrones en términos de horarios en fin una cantidad de decisiones que puede tomar el odontólogo que tienen relevancia y que tienen necesidad de utilizar información económica y eso pasa con todas las carreras el abogado el contador el ingeniero el administrador de empresas ni se diga todo el mundo debe tener ese conocimiento básico de economía entonces el libro se llama introducción a la economía colombiana como les digo yo creo que es mejor en este momento ya esperar unos días hasta que salga la cuarta edición por acá debo tener la edición anterior que es una edición que está en las librerías en este momento pero que como les digo ya este libro lo cambié completamente porque lo que ha pasado desde que lo actualizamos en el año 2012 hasta hoy es de enorme relevancia y muy 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 importante y por lo tanto fue necesario hacerle ajustes muy significativos a este texto ya está en la imprenta ya está en la fase de diagramación introducción a la economía colombiana muy bien ese lo estamos usando en el curso de economía general doctor Cárdenas en la EIA que maravilla me alegra enormemente saber eso y aprovecho para decirle una cosa a todos los estudiantes precisamente los de grado 11 en YouTube hay un canal que se llama Introducción a la Economía Colombiana Cárdenas y Mejía Mejía es Luis Fernando Mejía el director ejecutivo de FEDES Desarrollo él y yo dictamos el curso de Introducción a la Economía Colombiana en la Universidad de Los Andes y tomamos la decisión alrededor de este problema del COVID-19 de subir a una plataforma abierta nuestras clases entonces los invito a que miren el canal de YouTube Introducción a la Economía Colombiana vean algunas de las clases y eso les va a dar también una idea de si es un tema que les gusta si es un tema que les parece atractivo si es algo que les quisieran profundizar entonces ahí están las clases que hemos dictado este semestre y también están las clases que dictan los profesores complementarios que entran un poco más en los detalles en aspectos más específicos de manera que ese es un buen punto de partida para alguien que quiera saber si le gusta o no la economía Introducción a la Economía Colombiana canal en YouTube Muy bien Tenemos unas preguntas un poquito más técnicas pero antes de eso yo quisiera hacerle una invitación y es como usted mencionaba aquí estamos reunidos tres programas de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de IA Ingeniería Administrativa Ingeniería Financiera y el nuevo pregrado en Economía ¿Cuál diría usted que es el aporte más importante que tiene la ciencia económica y la economía para unos programas que están no necesariamente dedicados al estudio económico sino que pueden estar más aplicados en los temas administrativos como el caso de la ingeniería financiera y la economía la ingeniería administrativa? Miguel son primas hermanas son primas hermanas lo que pasa es que cada quien está en su propio oficio tienen nexos hay bases que tanto el ingeniero administrativo como el ingeniero financiero como el economista deben saber deben compartir un conocimiento básico común por ejemplo no lo había mencionado sea esta la oportunidad una sólida formación matemática el economista el ingeniero la necesita de otra manera no va a poder ejercer bien su formación hay que tener un gusto por las matemáticas y por cierto olvídense de ese concepto que a veces equivocadamente se inculca a la juventud de que yo no soy bueno para las matemáticas no, 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 no cualquier persona con un interés y con ganas de hacerlo lo hace bien esto no es un tema de que uno nace bien o nace mal para las matemáticas no, es un tema de poderse dedicar estudiar hacerle obviamente con esfuerzo pero cualquier persona lo puede hacer bien y van a ver ustedes que es una herramienta de gran utilidad para todo para todo tipo de conocimiento entonces esa base común es fundamental la estadística es otra base común claro el que va para la ingeniería financiera ingeniería administrativa pues va a necesitar unos cursos que el economista no va a tomar va a necesitar por ejemplo más formación en contabilidad va a necesitar más formación en finanzas en mercadeo es decir una serie de disciplinas que no necesariamente son las del economista el economista va después de haber adquirido ese conocimiento común de los pilares matemáticos de los principios básicos de economía pues el economista va a tener que ir a profundizar sobre los temas monetarios los temas fiscales los temas laborales los temas del sector externo los temas relacionados con la organización industrial en fin hay muchos campos que ya digamos como yo lo pondría en términos de tiempo a partir del segundo año cada una de estas disciplinas pues va tomando unas direcciones diferentes pero habiendo partido de una base común de manera que ya ese es un tema que también le debe dar al estudiante esos primeros dos años le deben dar un poco la libertad de ver hacia dónde se quiere orientar entonces si alguien me pregunta ¿qué hacer? ¿economía o ingeniería administrativa o ingeniería financiera? tómense un tiempo arranquen en cualquiera de los tres tómense un tiempo y por allá en el segundo año ya pueden ir teniendo una opinión propia yo creo que es un tema también de gustos el ingeniero administrativo va a querer estar pensando más en la empresa como su preocupación como su unidad de análisis en el negocio en la inversión el economista va a querer pensar más en la sociedad va a querer pensar un poco más en los problemas agregados entonces ya es un tema de gustos no es necesariamente porque a veces se dice equivocadamente que es lo público versus lo privado no, 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 no el economista puede trabajar en el sector privado sin ningún problema el sector privado lo necesita las empresas necesitan un economista que les ayude a entender el entorno pero va a ocupar un cargo diferente al del ingeniero administrativo o el ingeniero financiero digamos que el uno puede llegar a ser la carrera de la vicepresidencia financiera el otro más bien por la carrera de la vicepresidencia de planeación esa es la forma como yo veo estas disciplinas perfecto muchas gracias una pregunta que nos que nos pasan por el chat dice podemos crear en Colombia un sistema eficaz de reducción de desigualdad a corto plazo teniendo en cuenta la tesis de Piquerti esta pregunta nos la hace Tina Lasprilla y para efectos pues de nuestro público de jóvenes de colegios yo le pediría si de pronto nos puede partir la respuesta desde la explicación de la teoría de Piquerti bueno vamos a hacerlo de una forma simple así como dije que el economista hoy contemporáneo debe preocuparse con todos los temas relacionados con el cambio climático va a ser la gran preocupación de la humanidad hacia adelante tenemos que saber con nuestras herramientas qué hacer cómo evitarlo cómo desde la economía intervenir para reducir ese problema digamos para mitigar ese problema y también para hacer inversiones que nos permitan adaptarnos a esa realidad el economista colombiano para ponerle la dimensión nacional va a tener que estar siempre con una preocupación en toda su actividad en todo su ejercicio que es la preocupación por la desigualdad si hay algo que realmente es característico de nuestra sociedad es el alto nivel de desigualdad y esto es un problema digamos de raíces muy profundas históricas incluso se remontan a los inicios de la colonia y esto se ha reproducido de una y otra manera y lo que es realmente llamativo de la desigualdad es esa enorme capacidad para pasar de generación a generación y no resolverse sino que más bien es un problema que se ha mantenido en unos niveles muy preocupantes el economista tiene que ser muy consciente de esa situación y decir yo quiero ejercer mi carrera para que Colombia para ayudarle a Colombia a ser un país más equitativo y eso que significa nuevamente causas y consecuencias entender muy bien las causas porque tiene que ser uno efectivo en las soluciones es como el médico que tiene que proponer un tratamiento correcto una terapia correcta pero para poder justificar esas terapias que muchas veces son difíciles y dolorosas hay que decir es que si usted no lo hace las consecuencias van a ser estas entonces causas y consecuencias ese lenguaje esa lógica de pensamiento del economista siempre debe estar presente entonces Piketty preocupado con estos temas porque la desigualdad se ha convertido en un tema global porque ha aumentado en todo el mundo incluso en las economías avanzadas en los últimos 20 años un aumento muy fuerte en la desigualdad está proponiendo unas tesis que son grabar el patrimonio es decir la riqueza de las empresas y de los individuos con un criterio redistributivo es decir impuestos a la riqueza para Colombia este no es un tema nuevo Colombia lleva tiene una historia de impuestos a la riqueza más antigua que la de la propia Francia que es el país de Piketty o sea Colombia adoptó impuestos a la riqueza para las personas naturales desde el año 2002 y hoy los tiene todavía los tuvo para las empresas se los quitamos en una reforma que hicimos en el 2016 ahí desaparecieron los impuestos a la riqueza de las empresas pues es un tema que va a volver es un tema sobre el cual hay que tener un punto de vista son buenos o son malos esto vuelvo a la lógica del economista pros y contras todo tiene pros y contras todo se debe poder poner en una escala de cosas a favor y cosas en contra y al final el economista debe tener la capacidad de hacer la contabilidad para decir el balance es neto el balance neto es positivo o el balance neto es negativo conviene hacer esto o no conviene hacerlo esa es la forma de pensar del economista pros y contras costos y beneficios y por cierto aprovecho para decir algo en este punto costos y beneficios pros y contras pero si hay algo distintivo también a la forma de pensar de los economistas es que miramos no solo los efectos o las repercusiones directas es decir si sube el precio de la leche la gente va a comprar menos leche esa es una repercusión directa pero si sube el precio de la leche eso va a afectar la industria que produce derivados lácteos el comercio que vende esos productos los quesos va a afectar las personas que producen productos que sustituyen a la leche entonces el economista lo que hace es mirar la totalidad de los efectos eso se llama equilibrio general no solo el efecto directo inmediato que subió la leche y vamos a comprar menos leche sino que va a pasar con una gran cantidad de sectores que están encadenados que están relacionados eso es muy interesante eso lo hace eso hace muy bonita la economía porque lo pone a pensar a uno en términos más amplios de repercusiones que muchas veces no son tan obvias muchas veces no son evidentes hay que estudiar hay que pensar y ver cómo son todas esas ramificaciones entonces esto es interesante en la formación de los economistas si señor ¿por qué considera usted que se han abandonado los cursos de historia y pensamiento económico en algunas universidades? que buena pregunta me la hicieron aquí por el instagram y estaba estaba esperando para poderla contestar hombre yo estudié economía en los años 80 digamos que en los años 80 en el pensum de economía había historia económica historia económica de Colombia introducción a la ciencia económica que se estudiaba desde Adam Smith pasando por David Ricardo Marx en el primer semestre y después economía política también para leer a los clásicos incluyendo la riqueza de las naciones eso es fundamental porque pues entiende uno de dónde viene esta disciplina pero sobre todo entiende que esta disciplina empezó por un punto donde está llegando ahora otra vez después de haber pasado por una una etapa intermedia donde se favoreció ante todo la técnica el modelaje bajo unos principios muy limitados que eran de la racionalidad económica de la competencia perfecta pero en sus orígenes la economía surgió como economía política muy insertada con toda la problemática de las sociedades a finales del siglo XVIII comienzos del siglo XIX todos los debates que había en esa época entonces estamos volviendo un poco a este mundo de la economía política es necesario volver a leer a los clásicos sí pero también hay que ser conscientes de que el tiempo es limitado hay un número de materias que se puede enseñar y se puede dictar pues en los cuatro años o cuatro años y medio que dura una carrera entonces realmente el economista hoy o el estudiante de economía tiene que hacer un esfuerzo propio personal de leer historia y leer doctrinas leer digamos la historia de la ciencia económica el pensamiento económico es difícil que eso lo vaya a encontrar en un curso creo que debe ser parte de ese trabajo de toda persona que hace por fuera del salón de clase todos tenemos que leer todos tenemos que estudiar por fuera del salón de clase para entender un poco más el origen la historia y sobre todo tener ese contexto pero hoy se enseña menos porque es necesario es necesario dedicarle tiempo precisamente adquirir el conocimiento de muchas de estas disciplinas y especializaciones que han ido surgiendo y que son en sí mismas muy exigentes un día yo le hice esa pregunta a uno de mis profesores del doctorado le dije ¿por qué aquí? yo estudié en Estados Unidos el doctorado el pregrado en Colombia le dije ¿por qué aquí en el pregrado no se enseña la historia del pensamiento económico? y la respuesta de este profesor que hoy es uno de los grandes digamos usamos nombres de la profesión económica en el mundo uno de los grandes referentes de la economía mundial en ese momento me dijo mire es que esa historia ya está incorporada en nuestro entendimiento actual de la economía ya está por decirlo así en los modelos que utilizamos hoy en día ya todo ese bagaje digamos lo que era útil lo que era importante ya está reflejado en nuestros modelos económicos eso es parcialmente cierto no es totalmente cierto hay muchas cosas pues que precisamente la expansión de la carrera es ir recogiendo más ideas que seguramente alguna vez se mencionaron pero que todavía no están en el cuerpo más tradicional del pensamiento económico muy bien tengo una pregunta de Juan Camilo Zapata el director del programa de ingeniería financiera que es la siguiente dice ante una eventualidad trampa de liquidez que es un problema para la sociedad en su conjunto cómo un economista podría ayudar a sacar la economía de esta trampa obviamente si nos le agradecemos y nos explica un poco en qué consiste esa trampa de liquidez bueno voy a hacer un poco más amplio la trampa de liquidez es un concepto que aplica circunstancias muy específicas y muy puntuales no creo que las actuales y es que si un banco central hace más expansión monetaria y riga más de recursos monetarios a la economía la economía no responde la economía no cambia es decir es inocuo esa es la trampa de liquidez no es eso no estamos ahí si estamos en una recesión o sea la pregunta es relevante porque nosotros estamos mientras estamos hablando acá hoy un sábado a las 10 de la mañana tenemos que decir Colombia en este momento está pasando por probablemente la que será la peor recesión de toda nuestra historia es decir junio de 2020 va a estar marcado probablemente por muchos años como el momento más duro más difícil que ha tenido la economía colombiana probablemente peor que la gran depresión de los años 30 del siglo pasado es decir con una caída de la actividad económica que no hemos visto y que no hemos conocido la tasa de desempleo del mes de abril corregida por el grupo de personas que se fue directamente de la ocupación de estar trabajando a estar inactivos que ni siquiera buscando trabajo puede estar por encima del 30% incluso hay quienes dicen 33% bueno esto para decir estamos en el problema un problema serio y en estos momentos es cuando más se necesita el pensamiento económico que sea claro efectivo que tenga unas ideas despejadas que entienda exactamente que hay que hacer que pueda digamos dejar de lado muchas ideas propuestas que probablemente no son convenientes que no son las que realmente nos ayudan a salir de la recesión es un momento crítico para la legitimidad de la profesión de un economista porque si el economista no sirve en estas circunstancias pues la verdad no sirve no es una profesión que tenga una verdadera utilidad entonces este es un momento fundamental por eso yo me he hecho la siguiente propuesta y es que los economistas se dediquen no tanto a criticar a agrandar la problemática a magnificarla a tratar de aprovechar esta coyuntura para decir es que el modelo económico la historia económica el gobierno no ha hecho no 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 este es el momento para decir que se necesita para sacar a la economía rápido de esta recesión tan profunda con un criterio puramente constructivo no es un criterio para antagonizar sino es más bien para decir bueno que se ha hecho yo soy gran defensor de muchas de las medidas que se han tomado hasta ahora por parte del gobierno me parece que han sido acertadas y me parece que el gobierno ha tenido que inventarse un libreto que no existía porque nunca hemos vivido una situación como esta si faltan algunas cosas y algunas cosas importantes sobre todo con un grupo de trabajadores casi 3 millones de colombianos que no están ni protegidos por el programa de empleo de protección al empleo formal que son los asalariados ni en el grupo de pobres y vulnerables que están recibiendo una transferencia a través del programa de ingresos solidarios hay mucha gente que está en el sánduche en la mitad la gente que trabaja en las peluquerías la gente que trabaja en los talleres la gente que trabaja en los restaurantes en fin ese grupo es el que le tenemos que dar hoy prioridad y buscar una forma de apoyarlos en este momento porque en la medida que tengan ingresos nos va a ayudar a sacar la economía pero este es el momento más crítico y más tensionante que ha habido en la economía nacional en muchísimos años muy bien Mauricio aquí tengo otra pregunta que está muy relacionada con esta anterior y lo que has dicho de cómo ves tú que va a ser esta recuperación de la economía colombiana va a ser en forma de L de U o de V mira no sé la respuesta honesta es no sé porque depende de algo sobre lo cual no tenemos todavía conocimiento y es no sabemos este COVID-19 realmente qué va a pasar no sabemos si vuelven olas no sabemos cuánto dura no sabemos si va a haber una vacuna hay muchas enfermedades a las que no se les ha encontrado ni vacuna ni cura entonces no sabemos en qué categoría está el COVID entonces mientras no sepamos eso pues es prematuro decir ya vamos a salir el semestre entrante la economía va a estar otra vez volando no o esto salimos pero después hay un rebrote de la pandemia en cuyo caso la economía pues tenemos que volver al aislamiento la economía se vuelve a resentir no sé obviamente uno debe prepararse para lo peor y esperar lo mejor prepararse para lo peor es decir esto va a durar mucho tiempo y eso quiere decir tenemos que activar mecanismos nosotros mismos de comportamiento como seres humanos de protección de cuidado distanciamiento social uso de tapabocas en fin lavarnos las manos prepararnos como para una situación que se vuelve permanente digámoslo así esperando pues que las cosas pasen y que las cosas mejoren pero que no nos coja por sorpresa si esto se demora y en materia económica ¿en qué se traduce ese diagnóstico? en que estos programas que tenemos hoy para estimular la economía no los podemos pensar como programas de uno o dos meses no sé señores esto vamos a necesitarlo por un buen tiempo la economía no vuelve a despegar sola necesitamos empujarla necesitamos darle un startazo eso es como el carro que se quedó sin batería hay que pegarle un startazo hay que empujarlo y todos estos programas de protección a las nóminas de protección al ingreso de los hogares pobres y vulnerables de apoyo con crédito a las empresas de tasas de interés bajas que el Banco de la República digamos ha bajado pero seguramente va a tener que seguir bajando porque no hemos comentado que ayer la inflación fue negativa es decir los precios cayeron ¿qué quiere decir eso? que la gente no tiene plata para comprar entonces los precios tuvieron que caer porque la gente aguantó marzo, abril pero ya para mayo se quedó sin ingreso entonces el gasto en mercado que había subido en marzo había subido en abril el gasto en mercado alimentos cayó en mayo entonces esto lo que está mostrando es que estamos en una situación muy compleja muy difícil bueno mis amigos mis apreciados amigos son las 9 y 56 habíamos quedado en 45 minutos ya se nos fue prácticamente la hora démosle una pregunta más para no cansar al público para no aburrirlos y más bien para mantener el interés y el apetito muy bien bueno Mauricio sí y además también para no abusar pues de tu generosidad una última pregunta y de antemano pues de nuevo mil gracias por tu tiempo tus reflexiones creo que han sido absolutamente importantes útiles para los jóvenes y para todos nosotros también esta pregunta es que que características verías tú en un aspirante a estudiar economía mira Mauricio yo creo que debe tener un gusto por las matemáticas sería digamos desorientar al estudiante decirle que puede ser buen economista sin necesariamente tener ese gusto por las matemáticas ojo estoy usando la palabra gusto no estoy no estoy diciendo que debe ser un duro para las matemáticas no esa habilidad la puede adquirir es cuestión de deseo de voluntad y de esfuerzo entonces es un gusto es saber que las matemáticas sirven son útiles y que le van a ayudar en su carrera entonces hay que tener ese gusto si no tiene ese gusto seguramente va a tener una decepción entonces ese es un elemento otro elemento el economista debe tener en términos generales un cierto interés por los problemas de la sociedad o sea no no la situación puramente individual no sus estados financieros propios no sus cuentas no su negocio individual sino tener una cierta preocupación por lo colectivo por el agregado del país por los problemas que van más allá de nuestros propios hogares entonces yo creo que esos dos ingredientes son la esencia de un buen economista un buen dominio y manejo de las matemáticas pero también una preocupación por los asuntos sociales aprovecho acá para hacer un comentario que surgió en las preguntas en el Instagram que tiene que ver con el idioma con los idiomas no puedo subrayar más no puedo hacer más énfasis en la importancia que tiene el inglés no hablemos de los idiomas en general magnífico si uno habla más idiomas más magnífico pero indispensable el inglés y no lo digo solamente por la formación en economía porque buena parte del conocimiento en economía se produce en inglés y se demora mucho tiempo en ser traducido al español cuando se traduce al español ya ha perdido casi que vigencia y actualidad ya son clásicos hay que estar al día en la publicación de los llamados papers es decir los papeles los trabajos de investigación que ni siquiera han sido publicados en revistas o en libros entonces eso se escribe esencialmente en inglés entonces esa es la el idioma común de los economistas eso era como García Márquez decía que el idioma universal es el inglés mal hablado entonces aspiremos a que el idioma universal sea el inglés bien hablado hay que estudiar inglés hay que prepararse hay que tomar los cursos esto es fundamental para todo el mundo y especialmente para un economista muchas gracias a todos se me va a acabar el tiempo en el Instagram podemos despedirnos todavía más por un poquito más de calma en el YouTube pero me despido de la audiencia en el Instagram de la audiencia